hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en este cociente tengo lo que es el horóscopo para el signo de aries pero lo que sería el tema de la economía el trabajo y el dinero en esta primera quince en el mes de noviembre o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti en este periodo en esta quincena y sobre todo pues qué consejo tienen las cartas con respecto a este tema ahora vamos a ver aries economía pero esto quiere salir siento que se está trabajando en en tus profundidades sobre todo con las emociones las emociones relacionadas con el dinero sobre todo y programas por ahí programas creencias que te limitan en la cuestión del dinero te veo mucho como que también como en intercambio si te fijas aquí como que la energía del dinero se está moviendo se empieza a mover vaya y lo que veo aquí es que estás trabajando mucho en la cuestión energética te veo en terapias te veo todo lo que tenga que ver con lo energético sobre todo con energético y emocional puede ser incluso también con terapeutas con psicólogos perdón y con terapeutas obviamente energéticos holísticos no trabajando incluso con reiki con energía viendo la energía pero siento que de alguna forma estás conectando muy bien con la energía del dinero o empiezas a conectar muy bien con la energía del dinero y te veo trabajando a profundidades con tu inconsciente también con tu luz interior te veo trabajando y es que creo que el trabajo más importante aquí que tú estás haciendo lo veo más como emocional y energético y eso te está ayudando mucho a reconectar obviamente con la energía del dinero haciendo y mira totalmente conexión con el dinero con el dinero con el dinero con el dinero siento que estás sanando muy bien la energía del dinero la energía de mamá la energía del linaje materno la energía de la energía femenina como tal no la reconexión con la tierra también siento que estás profundizando muy bien con esta energía con la energía sobre todo de la economía y estás por ende balanceando muy bien con la energía y por ende balanceando muy bien con la energía también con el 3 de oros siento que de alguna forma está una situación donde estás conectando mejor con las energías como con tu linaje porque es el 3 de oros la economía y puede ser incluso que estás conectando como aquellos programas o aquellas creencias que provienen del linaje materno con referente al dinero no y obviamente pues te toca sanarlas aquello que te toca sanarlas no y aquello que te heredaron por así decirlo a nivel de creencias de conciencia a nivel incluso de inconsciente y te toca sanar toda esa parte es que te veo conectando muy bien con la energía del dinero y sobre todo pues eso es un trabajo que tienes que hacer tú y es un trabajo que de alguna forma te están ayudando de hecho veo aquí varios creo que tienen el dios poseidón y energía en la madre tierra tal cual energía algún tipo de dios de la abundancia con el rey de oros y la luna que la luna también tiene que ver con la energía femenina o sea todo tiene que ver con la energía femenina incluso vuelves a repetir oros o sea tienes puras copas y oros emociones y dinero tal cual y las emociones relacionadas con el dinero emociones relacionadas con tener dinero emociones relacionadas con tu linaje de tener dinero o no tener dinero también creo que estás trabajando muy bien esa parte ese linaje tal cual no y esa energía esas emociones que lo que te veo es que si estás conectando con tu ser superior estás conectando que te veo conectando con tu ser superior con tu ser energético tal cual y conectando muy bien y desde tus profundidades también con la tierra entonces lo que veo que es que se está sanando estás en proceso de sanación de sanación de la energía sobre todo femenina todo lo que tenga que ver con la energía femenina la estás sanando con la energía de la tierra la estás sanando con la energía de tu madre la estás sanando también y de alguna forma te estás también integrando a esta esta parte de conectarte con es que me habla mucho el tres de oros tiene que ver con es que siento como que si te fijas aquí hay dos mujeres y hay un hombre entonces de alguna forma siento que estás conectando con tu familia materna con tu linaje materno tal cual porque porque estás trabajando lo que siento que es que estás trabajando desde el lado femenino da igual si eres hombre o mujer estás trabajando la energía femenina conectándose a la energía del linaje femenino que es diferente tu energía femenina está conectando al linaje femenino para obviamente descargar ciertas ciertas energías no ciertos programas para poderlos de alguna forma incorporar en ti si te sirven o si no sanarlos para tener una nueva versión o ahora sí que más actualizada no por así decirlo de esos programitas de esas emociones de esas creencias tal cual y si lo que te veo es que mucho trabajo interior lo que te veo haciendo aries en este momento es mucho trabajo interior te veo pues si fluyendo porque tienes el rey de copas tienes me habla mucho de sobre todo ver dentro de ti y aquí empieza a fluir el dinero con el 6 de oros o sea si hay ese intercambio de hecho ese intercambio con la energía estás haciendo muy bien estás trabajando muy bien tus miedos sobre todo al tener o al no tener o tus miedos a a la pues vaya a la ruina al no tener dinero a no poder generar dinero tal cual o sea lo estás trabajando muy bien y con la carta de la luna te vas superando miedos te vas superando inseguridades te vas superando todo lo que tenga que ver con una limitante en el área del dinero para ti es importante trabajar obviamente el dinero generar dinero vaya pero sobre todo y conectar y sanar la energía de la abundancia y esto es parte de sanar la abundancia tal cual y como te digo estás conectando muy bien sobre todo y lo que veo aquí con la carta de la luna que es la carta más fuerte y los dos reyes me habla mucho de que puede ser incluso es que me habla mucho con la energía de los dos reyes también puede ser linaje masculino que tiene que ver con tener trabajos más acordes a tu energía y que sean trabajos más redictuables es decir que tengas una mejor paga por lo que haces y lo que sí siento con el 6 de euros es que la energía se está moviendo porque tienes te fijas aquí no se alcanza a percibir pero tienes una especie de infinito que es el el es curioso porque es el 6 de oros pero tienes una especie de infinito donde se están moviendo las dos energías en la mano derecha en la mano izquierda el cual y se está moviendo ese dinero entonces el dinero me habla mucho que va y viene en ese sentido de que pongas a circular la energía del dinero tal cual y si te dicen simplemente está sanando la energía del dinero viene dinero para ti obviamente vienen mejores caminos en el dinero y sobre todo viene una sanación que te va a permitir conectar con sobre todo mayor movimiento y mayor obviamente cantidad en la cuestión del dinero y lo que te dicen es perderle el miedo a conectar con el dinero porque siento que por ahí trae ciertas ciertas emociones que pudieran estarte limitando ciertos miedos que muchas veces cuando están en el inconsciente digo la mayoría de las veces que están en el inconsciente no nos damos cuenta de de esas creencias o de esas limitaciones y puede que ese inconsciente pues simplemente no pues no tengamos ese control o esa información vaya de de lo que pasa ahí adentro entonces por eso es importante el trabajo interior para ser consciente lo que hay ahí y sobre todo para trabajar con nuestro ser con nuestro ser de luz que se encuentra ahora sí que en esa parte inconsciente porque a través de esa oscuridad del inconsciente es cuando encontramos nuestra verdadera luz y lo que te dicen también aquí tiene que ver con profundizar en ti conocerte mejor conocer los miedos las inseguridades sobre todo en el área obviamente económica a no generar trabajo no generar dinero a no poder pagar ciertas cosas y todo eso trabajarlo y convertirlo en luz convertirlo en sabiduría convertirlo en el aprendizaje y lo que veo que estás también también haciendo y sobre todo tengo con mucha paciencia con mucha paciencia tengo meditando también todo meditando y y sanando ganándose estás en la etapa de sanación también áreas y lo que veo es que si vienes empieza a mover el dinero que es lo importante hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado dale comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego